Es la octava edición de AlbaAnime 4 Players. Hoy aquí en la institución ferial de Albacete, además de machacarse los botones, también se da rienda suelta al manga y al anime. Y lo principal de AlbaAnime 4 Players, por supuesto, son los videojuegos. Hola chicos, buenos días, sin molestar mucho, rápidamente, ¿a qué estamos jugando? A Naruto. A Naruto. Bueno, es evidente que estamos en familia, ¿no? Padre, hijo, hijo y padre. ¿Por qué te gusta este juego? Porque en sí me gustan los juegos de pelear y todo eso. Y seguro que eres más bueno que papá. Le he ganado varias veces. Pero creo que estoy jugando a mí. En principio ellos están jugando a Yu-Gi-Oh, es un juego de cartas intercambiables, está bastante bien. Y nosotros personalmente llevamos jugando desde el AlbaAnime de 2015. AlbaAnime 4 Players, octava edición que se cumple este año, ¿no? Sí, en nuestra octava edición. Bueno, la edición principal lleva 24 y con esta llevamos 8 de 4 Players. De hacer dos ediciones al año que es un no parar esto. Bueno, mucho más específico, ¿no? El público, si se puede decir, de AlbaAnime 4 Players. Está enfocado, bueno, pues al gaming, aunque aquí se ve de todo. Sí, bueno, es que en general los dos eventos son muy parecidos, pero sí que es cierto que la zona de videojuegos, la zona de juego de mesa y rol, tienen más actividad que durante el evento de abril. ¿Cuáles han sido los datos fuertes? Bueno, pues principalmente los invitados. Ha sido una cosa que ha gustado mucho. Los tres azores de doblaje, los principales de Big Bang Theory, estuvieron ayer a rebosar el público. El concurso de cosplay, increíble, con muchísima participación. Los de baile están resultando increíbles también. O sea, estamos muy contentos con toda la aceptación que están teniendo todas las actividades. ¿Me he enterado de qué eres? ¡Waluigi! ¡Waluigi! Bueno, no podías faltar mucho. Por supuesto. ¿Te animás a bailar la brindis? ¡Se me da fatal bailar! Por eso todos los años bailamos lo más ridículo que haya. ¿Qué bailes vestidas? Pues de Suki y de Avatar. ¿Y tú? Yo de él y del de las papás. Bueno, ¿por qué os gusta esta cultura, este mundillo? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tienes? Pues que me gusta mucho la fantasía y de cómo son otros mundos y la forma en la que floran. Bueno, te lo curran mucho, ¿eh? Vaya pincisa. Solo llevo de maquillaje, pero bueno. Sí, pero bueno, te habrá llevado su ratillo, ¿no? Sí. Voy de un soldado de Umbrella, la Corporación Umbrella de Resident Evil. ¿Impone muchísimo? Muchísimo. Aquí estamos para velar por la seguridad de los ciudadanos que están en este evento. Claro, claro que sí. No hay ningún incidente. Vamos, somos de la serie infantil muy conocida, Sargento Queroro. Somos la tropa Queroro. ¡Corta! ¿Qué lleváis ahí? ¿Qué lleváis a ver? Llevamos la referencia para la pasadora Kostli, que es ahora en un rato. ¡Madre mía! Bueno, vais, fenomenal, ¿eh? No falta detalle. ¿Todo esto han sido vuestras manos primorosas o qué? Por supuesto. Hemos tenido varias semanas de trabajo haciendo esto. Soy de Springtrak de los videojuegos de Five Nights and Freddy's. Bueno, pues Popular Libros. No falta aquí en Albánime. Por supuesto que no. Nosotros jamás nos pervertimos ningún bombardeo. Bueno, que habéis traído, porque claro, y es una cultura muy determinada, ¿no? Sí, claro. Es verdad que al ser salón del manga vamos a decir que es también un poco cultura de nicho, que no se conoce mucho, pero bueno, siempre traemos los clásicos, ¿no? No puede faltar un Dragon Ball, no puede faltar Naruto, que además ahora lo guay es que están haciendo ediciones nuevas, mucho más curradas. Entonces los que ya crecimos con Naruto y Goku y nos hemos hecho mayores, pues nos podemos dar ese caprichito de comprarnos una edición un poquito más especial. Pero también traemos cosas de editoriales pequeñas, por ejemplo, editorial Tomodomo, que también nos acompaña hoy aquí. Nos trae una selección de mangas que son pues un poquito más desconocidos, tomos únicos para ir probando cositas y bueno, y ya las series que se están llevando ahora, que los niños están todos súper encantados, pues Guardianes de la Noche, Okimesu no Yaiba, Atacontaytan tampoco falta nunca. Bueno, somos especialistas en primer lugar en artes marciales, llevamos pues 40 años practicando diversas disciplinas de artes marciales y luego pues todo desenfocó en, bueno, la venta y distribución de armas para dojos y bueno, para prácticas de artes marciales como ya ido, otras disciplinas y luego pues enfocado un poco más a este ambiente de anime, cosplays y manga, etc. Todo esto tiene mucho tirón, pero ¿esto es peligroso o no? En principio son armas de decoración, vienen sin filo, vienen sin punta, o sea, son para mayores de edad, lógicamente, pero sí. Este juego es, tiene más de 30 años en Japón, pero estamos incluyéndolo aquí en España desde hace muy poquito tiempo, casi un año y básicamente esto sería como el equivalente a las maquetas, o sea, el equivalente a la Fórmula 1, pero en maqueta. Tú montas el coche y luego tienes que ir preparándolo, cambiándole los neumáticos, poniéndole frenos, que pueda alcanzar la máxima velocidad posible en la carrera y en la pista, pero sin salirse. Te iba a decir que al final todo suma, ¿no? Para vencer que tendrá su truquillo. Claro, y cada pista es diferente, porque es modular y se puede montar de mil formas distintas.